Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha Voy a volverme a loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y estoy constantemente a punto de intentar besarte Estar constantemente a punto de intentarlo